El primer tenía que hacer una paña, como no tenía pelo en la cabeza. Soy calva como el de la lotería. Todos con el par de águilas. Bueno, pues vamos a hacer un número y me voy a cambiar, ¿no? ¿Me cambio o lo puedo hacer? Me voy a poner una peluca. No, pero ahora me toca a mí. Ah, ¿te toca a ti? Ah, yo pensaba que me tocan las dos. Me he dormido un ratito a las fiestas con el termagín. Y estoy un poco rara. Pues vamos a recibir con un fuerte aplauso a esta gran mujer. Espera, voy a salir del personaje. Señoras y señores, damas y caballeros, vamos a recibir con un fuerte aplauso a una gran artista que ha actuado en los mejores colegios, en los mejores institutos, incluso hasta en los mejores teatros. Ella es, sin lugar de dudas, Navore. Bueno, mi compañero se ha confundido porque ahora mismo no soy una gole-gole. Soy... Bueno, la gente es que está flipando a la gente, ¿no? Los dedos están ahora mismo sella. Están hablando entre ellos. Sella, sella. Soy yo. Bueno, no soy yo. A ver, parezco, pero no soy, porque ya se supone que ya estoy muerta. Pero es que soy igual, cariño, soy igual. He hecho un cosillo en la mítel. Ahí en la mítel y la mítel es de esa ninacción. Entonces fui a ver los cosillos que había y había uno que decía, el cosillo, ¿cómo parecese a Sara Montiel? Y entonces lo hice y lo he clavado. Pero en estos momentos voy a hacer una canción para ir preparando aquí un poquito los ánimos. Voy a hacer un striptease, ¿vale? No es un striptease... A ver... Es que cuando dices la palabra striptease, piensas en una erección, piensas en mojar de brazos... No. Es un striptease, pero no es erótico. Es intelectual, ¿vale? Entonces, a medida que llevo quitando la ropa, la gente va solucionando sus problemas. Por ejemplo, las chicas de Gateshock están ahí pensando en qué mueble pueden comprar en Ikea. Después de este número van a saber perfectamente el mueble que van a poder comprar, cariño, para que les quepa y que les vaya directamente con toda la decoración de la casa. Entonces, es un número, además, que es terapéutico. Porque tú lo ves y vienes a lo mejor hecha polvo, cariño, porque sabes cuántos problemas tengo. Y te vas a casa pensando, hay gente en el mundo que está peor que yo. Y te vas a comprar la cariño a casa. Entonces, la historia es que voy a leer esta canción, es que estoy escrito y espero que os guste. Y si no os gusta, por lo menos que no os disguste, ¿vale? ¿Vale? ¿Sí? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿No? Los de Santucci... Es que, como somos de Santucci, pues mentalmente ya estamos contentos. Así que nada. Voy, dejo el micrófono y me pongo en media. Y entonces ya, una vez que lo pongo en media, me la pongo. ¿Vale? Las instrucciones. Venga. He dejado el micrófono. Suscríbete a nuestro canal, cariño. Adiós. Adiós.